Armagedón es una película de ficción y catástrofe estrenada en 1998, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Bruce Willis. No tiene el mejor argumento del mundo, pero en sus mejores escenas esta película sabe llegarte al corazón. Armagedón está lleno de talentos y no estoy hablando solo de actuación, sino también de actores de doblaje como lo son Mario Castañeda, René García, Humberto Vélez, Dulce Guerrero, entre muchos otros. Mi nombre es Sergio pero soy más conocido como Dracchio. Hoy te doy la bienvenida a mi canal y quiero compartir contigo 10 curiosidades que no sabías de Armagedón. Hola hija, sé que te prometí que iba a volver a casa. Creo que voy a tener que romper esa promesa. Desearía poder estar ahí para entregarte, pero yo iré a verte de vez en cuando, ¿está bien? Te amo Grace. Te amo. No papá, no, no. No, no. Número 10. Los actores que participaron en Armagedón tuvieron el placer de poder usar los verdaderos trajes de la NASA, cada uno con un valor superior a 3 millones de dólares. Número 9. Bruce Willis y Ben Affleck fueron los primeros civiles que tuvieron el privilegio de entrar en el tanque de suspensión del Centro Espacial Neutral Voyance Lab con una profundidad de más de 12 metros. Realmente la NASA les dio mucho apoyo. Número 8. La NASA utiliza este film en su programa de entrenamiento con el fin de que sus estudiantes detecten todos los errores posibles. En total se han encontrado más de 162 errores. Uno de los más notables es que no se podría hacer estallar un asteroide de esa magnitud con tan solo una bomba nuclear. Número 7. En una entrevista que le hicieron a Bruce Willis comentó que jamás había visto Dead Impact y que no tenía interés en verla. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, te comento que Dead Impact es como la versión aburrida de Armagedón. Se basa en una historia muy similar ya que un grupo de astronautas tiene que poner una bomba en la cola de un asteroide para evitar que éste se estrelle en la Tierra. Curiosamente estrenada el mismo año Carmagedón, 1998. Número 6. En la escena donde Harry se iba a sacrificar y logra despedirse de su hija, el actor Bruce Willis se preparó bastante para esta escena. Colocó delante de él una foto de sus hijos para que de esta manera le dé el realismo que necesitaba la escena. Número 5. Michael Bay. El director tenía para escoger dónde es que se rodaría la película. La primera idea era en los estudios de Fox en México donde se rodó Titanic. Sin embargo, Bay optó por el estudio número 2 de los estudios Disney en Burbank. Allí el director construyó su meteorito. La única petición de Bay fue excavar y darle más profundidad al lugar para tener un mejor ángulo de cámara. Esta petición aumentó el presupuesto en más de 6 millones de dólares. Número 4. ¿Te acuerdas la escena donde Rockhorn enloquece por demencia espacial y sus compañeros tuvieron que envolverlo en cinta adhesiva? Bueno, aunque no lo creas, este es un protocolo establecido por la NASA para controlar a aquellos miembros de la tripulación que realmente estén pasando por demencia espacial. Número 3. Si recuerdas, cada miembro de la tripulación tenía peticiones a la NASA para hacer el trabajo sucio, es decir, su pago para ir al asteroide, excavar e instalar la bomba. Pues cada una de las peticiones de los miembros que Harry lee fue realmente escrita por cada actor para darle su esencia. Esta fue una idea de Michael Bay. Oigan, ustedes no podrían decirnos quién mató en realidad a Kennedy, ¿verdad? No. Número 2. Cuando escuchas la canción I Don't Want To Miss A Thing, lo primero que viene a tu cabeza es Armagedón, y claro, es la canción oficial del film, e incluso fue nominado a un Oscar a la mejor canción. Pero lo que no sabías es que Steven Tyler, el vocalista de Edward Smith, es el padre de Liv Tyler, la actriz que hace de Grace en el film, hija de Harry y prometida de AJ. Número 1. Bruce Willis no estaba muy interesado en participar en Armagedón, sin embargo, tenía una deuda que venía arrastrando y para saldarla, hizo un contrato de tres películas con Disney, una de ellas era Armagedón. Bruce no tenía mucho interés en la película y terminó renunciando al 15% de la taquilla de la película. Esta estupidez de Bruce le costó más de 45 millones de dólares. Y bueno, espero este video te haya gustado, le des me gusta, lo compartas y te suscribas para estar atento a todo mi contenido. Tienes nuevo video cada lunes al mediodía. ¿Quieres que se haga un video de tu película favorita? Comenta tu película y las que vayan recibiendo más likes se irán añadiendo al listado. De igual manera, si ves una película que te guste en los comentarios, dale me gusta para hacer que esa película salga más rápido en un video. ¿Quieres que te salude en mis videos? Compártelo a través de Facebook y Twitter y no te olvides de etiquetarme. Mis redes sociales las puedes encontrar en la descripción de todos mis videos. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.